Bueno, pues muy bueno chicos, y final del partido, el Barça femenino campeonas de Europa por tercera vez, segunda Champions consecutiva, segunda Champions consecutivas, cuatro finales y tres, como digo, tres veces campeonas de Europa, creo que el mejor equipo que hay, no hay ninguna duda, son un orgullo increíble y la verdad que últimamente el fútbol femenino es la única sección que nos da las alegrías y que nos llena de orgullo, porque es verdad que en el masculino las cosas no están marchando bien, pero es que en el fútbol femenino, lo digo de verdad, es una superioridad, es un abuso tan grande, es increíble, la Liga la hemos ganado de calle, la Copa un poco más de lo mismo y la Champions, ojo, contra el Lyon, el Lyon que sabemos que es un equipazo, equipo que se nos suele dar mal, equipo que casi siempre nos suele ganar y les hemos ganado, final muy dura, es verdad que el Barça creo que ha merecido más, han tenido más ocasiones de gol, hemos disparado muchísimo, sacaron una en la línea que yo de verdad no me lo estaba creyendo pero por favor, por favor, pero finalmente gol de Aitana, quien si no, la actual Balón de Oro, que va a ganar, en mi opinión, otro Balón de Oro y se lo merece marcaría gol con un poco de fortuna, pero gol, y luego al final cuando allá estaban apretando, cuando Lyon estaban llegando, cuando Lyon no paraba de asediar, gol de Alexia que salía en el minuto 90, salía en muy pocos minutos y otra vez demostrando que pese a estar en unos años muy difíciles para ella, con esa lesión que la verdad le ha dejado a una secuela que todavía no es la Alexa que todos conocemos, aún así le ha servido para marcar un auténtico golazo en los últimos minutos, sentenciar la final, lo celebró por supuesto por todo lo alto creo que un gol muy importante para ella, recién renovada con el Barcelona y aún así es una auténtica leyenda yo espero y tengo la esperanza de que vuelva a su mejor nivel, porque entonces sí que todavía podemos conseguir muchas más Champions pero aún así demostrando que va a ser importantísima, auténtico golazo y quien si no, Aitana y Alexia que barbaridad, hay que estar repito, muy orgullosos, muy orgullosos, el fútbol femenino una vez más, dejando al Barça en lo más alto segunda Champions consecutiva es un orgullo increíble y ya no solamente por lo que es el título, que sí por supuesto es muy importante el ganar los títulos y el triplete y todo lo que están consiguiendo, sino por la manera, por la forma por la forma, cómo juegan, cómo compiten, qué manera de hacer las cosas y el trabajo que hacen es sensacional ya lo estamos viendo también en la selección española, pero es que el Barça son muy superiores y esto, ojo, no podemos tenerlo como costumbre, siempre digo lo mismo, no cometamos el mismo error que con el fútbol masculino cuando ganábamos todo, que pensábamos que eso iba a ser así, siempre no, no, esto es ahora mismo una era es una época dorada de una generación increíble, de hacer las cosas muy bien, pero hay que disfrutarlo hay que valorarlo, porque esto no será para siempre esto no será para siempre es una generación increíble es una generación que yo creo que va a ser irrepetible pero que esto no va a ser para siempre y hay que ser muy conscientes de que esto se terminará y ahora mismo, pues parece que todas las ligas y las copas y tal, es para nosotros, pero cuidado llegará el momento que ya no se gane por eso hay que darle valor a lo que están consiguiendo estas mujeres porque es muy difícil que se repita muy difícil ahora, son las mejores del mundo no hay ninguna duda, las que mejor juegan las que mejor regatean, las que mejor disparan las que más goles marcan, las que menos goles encajan son las mejores en todo, sin duda pero llegará el momento que no lo sean por lo cual, valoremos lo que se está consiguiendo y no lo veamos como algo normal no normalicemos el ganar Champions no normalicemos todos los títulos que están consiguiendo no lo hagamos porque sería un error muy grande muy grande hay que estar contentos, orgullosos y por supuesto que se le dé el mérito y el valor que tienen porque en los últimos años son las que están dando alegría, honor y orgullo a el Barça el fútbol femenino que barbaridad repito, Aitana es una locura cada vez que toca un balón ves algo diferente algo diferente ves que tiene más magia que ninguna otra hay muy buenas pero Aitana es una locura y Alexia me alegro muchísimo por ella creo que lleva una época muy mala lo está pasando muy mal y este gol en una final de la Champions viendo simplemente como lo ha celebrado con todo lo que ha ganado ya y como lo ha acelerado por todo alto sabiendo que es importante con la Zurda un golazo increíble y repito no a unas cualquiera a Elion que es un equipo histórico y en el fútbol femenino es lo máximo que hay por lo cual muy contento una final y yo creo que de muchísimo nivel bueno el ambiente que decir mirad como estaba el estadio mirad como estaba el estadio que bonito que bonito en fin ojalá continúen así ojalá se le dé la continuidad ojalá no haya ninguna baja importante ojalá sigamos reforzándonos muy bien trabajando la cantera también por supuesto Aitana Alexia son de las nuestras es decir a seguir haciendo las cosas así ojalá en el fútbol masculino pronto estemos así ojalá ojalá repito sé que es diferente pero hay que mirar un poco lo que están haciendo hay que reflejarnos también por supuesto en el fútbol femenino de cómo están haciendo las cosas cómo están trabajando en los últimos años y por supuesto hay que copiarlo porque lo que están haciendo ya lo hicimos antes y ahora hay que volver a hacer lo que están haciendo ellas que es una misma manera de trabajar durante muchos años y hemos perdido finales también y hemos perdido títulos pero siguen haciendo lo mismo y trabajando de la misma manera y se van unas y vienen otras y siguen igual y siguen igual mismo método de trabajo ojo diferentes entrenadores pero todos con la misma filosofía haciendo muy bien las cosas de una misma manera y por eso da lo mismo quien venga quien se vaya que si la filosofía si la manera de hacer las cosas si el trabajo es el mismo juegan de memoria juegan de memoria llegará el momento que ya no ganen porque o se van haciendo mayores o porque las cosas a veces van cambiando es normal esto se trata de generaciones de épocas de las etapas de lo que es el fútbol siempre pasa lo mismo pero creo que es un equipo muy joven un equipo que se ve con ganas de seguir ganando con hambre de títulos y creo que todavía nos van a dar muchas alegrías pero por favor disfrutemos de esto y le demos el valor que se merece yo sé que no hago muchos vídeos también sobre el fútbol femenino pero porque no tengo tiempo no me da la vida sabéis que hago todos los días 4 o 5 vídeos no me da la vida pero por supuesto hoy tenía que hacer un vídeo sobre esto me he visto en la final entera como cualquier culé yo creo que hoy todos y por supuesto se merecían un vídeo es una locura lo que han conseguido lo que están consiguiendo 3 veces campeones en fin quiero que me dejéis todo en los comentarios que os parece lo de el fútbol femenino el Barça 3 veces campeones de Europa Aitana que os parece Alexa Putellas en fin que maravilla ahora por supuesto os leo un enorme like suscribiros a este canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias!